Destino Turismo, un podcast de Radio Viajera. Pues seguimos en la primera jornada de Naturcil 2024 y estamos aquí en los pies de la Sierra de Guadarrama, pero nos vamos a viajar a las Islas Afortunadas y nos acompaña para ello Alfonso. Y bueno, Alfonso, bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿quién es Alfonso? Pues Alfonso tiene el honor de asumir la dirección ejecutiva de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera desde el 8 de julio del 2024, del año en curso. Y bueno, aparte de lo que es la dirección ejecutiva, venía trabajando para la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma como técnico de la Administración General estos últimos años y con anterioridad he sido abogado en ejercicio durante más de 23 años. Pero sobre todo, sobre todo, yo siempre digo que soy un amante de la naturaleza, por lo que haber terminado o estar ahora inserto en estas obligaciones para mí es un premio y un cargo que asumo con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Hola. Pues bienvenido, Alfonso. Y cuéntanos, ¿qué expectativas trae La Palma y cuáles son sus propuestas y novedades para presentar en la Turcil? A mí me gustaría primero, para que tus oyentes se pudieran hacer una imagen más concreta de lo que es la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, si me permite decirle que La Palma, Isla de La Palma, es la isla más noroccidental del archipiélago canario. ¿Vale? Es una isla muy pequeña, que tiene unos 85.000 habitantes, que están repartidos entre 14 municipios. Aunque la mayoría de las personas se encuentran distribuidas en los dos municipios mayores, que son Santa Cruz de La Palma, que es la capital administrativa de la isla, y por otro lado, los llanos de Aridane, ¿no? Y es una isla muy representativa de lo que son las reservas de la Biosfera, porque representa un ecosistema muy sano y, valga la redundancia, representativo de los ecosistemas de la Macaronesia, ¿no? Y fuimos declarados Reserva Mundial de la Biosfera ya desde el año 1983, una parte muy pequeña de la isla, que era el canal de los Tiles, en el municipio de San Andrés y Sauce. Con posterioridad, en el 98, ya se amplió a lo que era el arco, digamos, de todo el noroeste de la isla de La Palma y ya en el año 2012 toda la isla fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera y, finalmente, en el 2014, incluso se incorporó lo que fue la parte marina, la parte, digamos, marina y costera también de la isla, ¿no? Alfonso, creo que estos días, además, habéis estado aquí en la Turcil, bueno, pues haciendo la convención anual. Cuéntanos un poco más, aunque sea brevemente, sobre este punto de encuentro que ha sido la Turcil o la zona de Segovia y la granja para vosotros. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, como amante de la naturaleza, que este territorio es maravilloso, ¿no? Yo tuve oportunidad en mi época de estudiante de vivir en Madrid una temporada, unos años y tenía la suerte de ya conocer la parte de Segovia, ¿no? Pero he de decir que cuando llegué estos días aquí y tomé contacto con el territorio, sentí algo muy parecido a lo que siento en la isla de La Palma, que es esa conexión especial con el territorio, ese carácter amafable que tienen sus gentes, esa gastronomía maravillosa. Y yo creo que encuentro muchos puntos de unión, a pesar de ser territorios aparentemente tan alejados, ¿verdad? Pero que luego conectamos mucho en lo que es el espíritu, precisamente, de Naturcil, ¿no? Que al final lo que busca es esa conexión con el territorio que nos aleja un poco de esa idea de turismo de masas y masificados, que yo creo que es un concepto ya un tanto agotado y que islas pequeñas como La Palma, como El Hierro, como La Gomera y territorios como, por ejemplo, Segovia, pues estamos tratando de trabajar, ¿no? Que es un poco ese encuentro con el mundo natural, con la naturaleza, que a la postre creo también que es la causa principal de todos los desvaríos y problemas que tenemos, que es un poco el desvínculo, ¿no? Pues yo creo que estos territorios lo que invitan a eso, es un poco a reencontrarnos, ¿no? Vamos a entrar ya de lleno en el territorio, vamos a entrar de lleno en La Palma, aunque sea de forma figurada hoy, pero para invitar a nuestros oyentes a que vayan a La Palma, cuéntanos un poco qué se presenta al turista cuando alguien llega a La Palma. Claro, ustedes piensen que la isla de La Palma es una isla volcánica, es una isla que tiene aproximadamente unos 2.600.000 años, ¿vale? En la actualidad, por eso hemos sido declarados Reserva Mundial de la Biosfera, tenemos un bosque de la urisilva que es relicto de la última época terciaria, es decir, escapamos de las últimas glaciaciones. Pongo esto en valor porque muchas veces cuando la gente piensa en Canarias, piensa en sol y playa, pero las islas canarias son mucho más que eso, incluso cada isla es distinta. Para que os hagáis una idea, Lanzarote y Fuerteventura, que son geológicamente más antiguas, unos 20 millones de años, son islas prácticamente desiertas y tienen un paisaje acorde a lo que es ese tipo de ecosistemas, ¿no? Sin embargo, las islas más jóvenes, como son La Palma y el Hierro, son islas geológicamente muy abruptas, somos edificios volcánicos que con el paso de ones de tiempo, la lava ha ido encontrando la manera de ir saliendo y se va acumulando y tenemos hoy, nuestra característica fundamental es que tenemos unos increíbles desniveles desde la superficie del mar hasta el pico más alto, son 2.400 metros de altitud en un territorio de unos 700 kilómetros cuadrados, lo que convierte a la isla de La Palma en un continente en miniatura donde vamos a encontrar distintos ecosistemas de alta montaña, de medianía, de costa, tenemos el mar, tenemos una zona que como trabajamos con la influencia de los alicios, mucho más húmeda, las zonas del oeste son mucho más tropicales, entonces se van a encontrar toda una experiencia sensitiva porque pueden estar en una parte de la isla lloviendo y cruzar unos pocos kilómetros y encontrarte un sol abrasador, eso es lo que se van a encontrar en la isla, unido también, y quiero señalarlo, a un cielo absolutamente azul, despejado, sin contaminación, lo que nos permite también ser una industria en el ámbito del astroturismo. Precisamente quería preguntarte en qué estáis trabajando, cuáles son las ideas con las que se presenta la Reserva de la Biosfera de La Palma para el oyente. Bueno, pues tú sabes que las reservas de la biosfera casan indudablemente con este concepto de ecoturismo, ¿no? De hecho, la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma es socio del Club de Ecoturismo desde sus orígenes, ¿no? Ustedes piensen que el objetivo principal de las reservas de la biosfera es armonizar, por un lado, lo que sería la conservación de nuestros ecosistemas únicos, pero esta conservación tiene que estar armonizada con el desarrollo no solo económico, sino también social y cultural. Y yo creo que el concepto fundamental del ecoturismo es ese, es un viaje de encuentro, de intercambio de experiencias, de transferencias de conocimiento, ¿no? Por eso yo quiero felicitar a los promotores de este, digamos, feria, porque es justamente donde yo creo que tenemos que avanzar y eso es lo que nosotros estamos procurando poner encima de la mesa en Canarias que, como sabes, las islas un poco, digamos, entre comillas, más desarrolladas, pues el concepto lamentablemente se ha escorado hacia un turismo más de masificación y las islas un poco más pequeñas como La Palma queremos evitar un poco esos errores de experiencia que han tenido otras islas y centrarnos en el viaje, en el encuentro, en el conocimiento del territorio, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias, por entrar muy ya en terreno concreto, qué tipo de experiencia puede ofrecer, perdón, puede ofrecer, no, ofrece La Palma al turista a nivel de naturaleza, senderismo, cicloturismo? Pues lógicamente con nosotros hemos tenido la posibilidad de que nos acompañen, ¿no?, algunas de las empresas, digamos, más representativas del ecoturismo allí. Y vamos a hacer una propuesta de turismo de estrellas, es decir, que está muy asociado al concepto Starlight, incidir que nosotros fuimos también los originarios de lo que ha sido todo luego el programa Starlight. Luego también tenemos lo que sería turismo activo o turismo de aventura de naturaleza, desde espeología, montaña, avistamiento de cetáceos, submarinismo. Tenemos también la agroecología, hemos tenido también la posibilidad de traer una empresa que trabaja lo que serían las explotaciones agrarias ecológicas, que es platanológico, ¿verdad? Y, bueno, esa es un poco la propuesta que hacemos humildemente desde la isla de La Palma, ¿no? Perfecto, pues no sé si nos dejamos algo que nos quieras comentar, aparte de abrirnos las ganas de ir a La Palma. No sé si incluso nos puedes abrir un poco el apetito con algún... Sí, es lo que iba a decir al final con la gastronomía, ¿no? Hombre, no sé si al nivel que tenéis aquí, lógicamente, pero creo que no sería... Es su encanto, ¿eh? Creo que diría que sería complementario, ¿no? Es decir, quizá el lechazo no sea... Exacto, pero tenemos unos buenos quesos también, tenemos unas buenas mieles también, tenemos unos buenos pescados, es decir, yo creo que también es sugerente en ese camino y nada, simplemente decirles al final que estamos muy agradecidos por darnos voz a Radio Viajeros también y un poco a la Diputación y a todos los organismos que se han implicado en darnos voz también y presencia en este evento tan bonito. Te iba a pedir ya para finalizar que invites a la gente a venir a Naturzil, ¿por qué crees que alguien vinculado con el ecoturismo, ya sea a nivel profesional o por simple ocio, debe venir a Naturzil? Yo creo que las personas que tengamos un mínimo de sensibilidad ambiental y que además tengamos conciencia real de los problemas que tenemos por delante y que son graves y muy serios y que además van a suceder, queramos o no queramos, deben de pasarse obligatoriamente por aquí. ¿Por qué? Porque esto es un foco de esperanza, es un foco de darnos cuenta de que se pueden hacer las cosas de otra manera sin perder un ápice de calidad de vida, de vida buena. Por eso yo creo que todo el mundo que tenga esa conciencia despierta debe necesariamente pasar por aquí para saber que es un punto de encuentro en el que no se encontrará solo. Pues muchísimas gracias, me parece un broche final perfecto. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y por traernos una buena forma. Gracias a usted. Destino Turismo es una idea original de Radio Viajera Travel Podcast con la dirección de Ricardo Domine, el guión de Alba García y la producción de David Esteban y Elena Muñoz. Gracias. 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 Gracias.